hola gente hoy vamos a quitar la cuenta google en un teléfono marca zt el modelo es el z820 para hacerlo nos conectamos primeramente a una red wifi y ya lo estoy y ustedes lo hacen enseguida van a descargar dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del vídeo y les van a descomprimir y les van a guardar o almacenar a su memoria micro sd como ésta y una vez que ya hayan hecho estos requisitos estando en esta ventana principal vamos a colocar la memoria en la ranura donde debe de colocarse y va a aparecer este pequeño menú aquí le damos a aceptar entramos a aplicaciones tocamos los tres puntitos ordenar por nombre aquí bajamos un poquito hasta la gestión de archivos bajamos un poquito lanzar y aquí vamos a entrar a la memoria micro sd en mi caso yo tengo aquí las aplicaciones a ocupar vamos a instalar la primera de ellas nos vamos a configuración activamos los orígenes desconocidos nos regresamos un grado la instalamos que le damos rechazar aquí le ponemos finalizado enseguida vamos a instalar un frp le ponemos aquí programa instalación le ponemos que siempre la instalamos esta aplicación la vamos a abrir aquí tocamos el botón de vamos a intentar con este de aquí lo que sucede es que no me aparecen los tres puntitos tocamos aquí en la parte derecha del tacto y aparece este recuadro tocamos aquí acceso al navegador le damos a aceptar aquí vamos a meterle cualquier cuenta de correo electrónico de gmail yo pondré el mío ustedes ponen el suyo una vez puesto el correo electrónico y la dividida contraseña le damos en acceder y listo aquí vamos a presionar el botón de encendido y vamos a reiniciar nuestro dispositivo una vez aquí le damos siguiente omitir cuenta agregada gente le damos siguiente aquí omitir omitir de todas maneras bajamos hasta abajo siguiente aceptar y listo gente ya logramos acceder nos vamos a menú aceptar nos vamos a configuración nos vamos hasta la parte de abajo acerca del dispositivo aquí toda la información el modelo nos regresamos un grado nos vamos a copia de seguridad y restablecimiento desmarcamos estas opciones muy importante bajamos restablecer valores de fábrica restablecer dispositivo eliminar todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a quitar la cuenta google de forma rápida bueno gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima